¿Cuál es la oportunidad de ganar en casa? Trataremos de cerrarlo un jueves en la cancha de ellos y si no podemos volver acá y tratar de ganar acá. La verdad un partidazo, bastante físico creo que es lo que se esperaba, pero bueno contento, gracias a Dios ahora en las semifinales pudo volver la gente, que nos apoya muchísimo. En la final ahora se notó mucho, la cancha estaba flotada y nada, nos pudimos acoplar a la gente con ese fervor y creo que hicimos un muy buen partido. Siempre la gente a donde vamos nos acompaña y eso a nosotros nos hace sentir muy bien porque sabemos que tenemos el apoyo de toda la gente del club. Vinimos a jugar el partido sabiendo que es un rival muy importante, viene saliendo campeón de casi todos los últimos torneos, nos ganaron de hecho el último partido que jugamos, entonces vinimos sabiendo que un paso en falso y perdíamos, por suerte pudimos hacer las cosas bien y ganamos. Para poder ganar sobre todo en la cancha de ellos tenemos que jugar de la misma manera que hoy, bien físico, concentrados, nada, hacer lo mejor de nosotros cada uno en el rol, el tiempo que nos toque y rogaremos ganar para no ir a un tercer partido. La verdad que fue un partido para el público entretenido, pero bueno, para los que estamos ahí adentro, por ahí algunos momentos tensos, pero bien, bien. Creo que nosotros no tuvimos una buena noche en la efectividad, más allá de algunos errores defensivos, pero logramos el objetivo que era que juegan a menos de 70 puntos. Así que nada, vamos a corregir nuestra puntería un poquito más y obviamente poder correr el campo porque nos tomaron muchos rebotes ofensivos y eso hizo que el equipo no pueda correr y tener otro tipo de dinámico.